Señor secretario de organización a nivel nacional, miembro de la Junta Política del Partido Quinta República, doctor José Monero. Señor presidente de la Junta Provincial, don José Verás. Doctor Winamo, miembro de la Junta Política y director científico del Partido Quinta República. Señores miembros de la Junta Política Nacional, señores miembros de la Junta Política Provincial. Sean mis primeras palabras, como siempre, para agradecer la presencia de todos y cada uno aquí en este significativo acto del Partido Quinta República. Como siempre digo, sacar un momento para creer dentro de las dificultades y la crisis que vive en la República Dominicana es un acto no solamente valorable en su justa medida, sino también un acto patriótico de cómo concebimos lo que estamos aquí, la política nacional, como la concebida padre de la patria, como la única actividad capaz de cambiar la fuente de la gente. En ese sentido, la significación de este acto va más allá de lo rubinario, de lo que siempre se hace, de lo que demanda la ley en el proceso que estamos de reconocimiento del Partido Quinta República. Para muchos que están aquí, como ha dicho el compañero José Veras, no son simples asistentes a este evento, sino que son los elementos propiciadores del mismo porque han formado esta realidad, este compromiso, esta esperanza. Y en esa significación yo quiero destacar, llamándolo por su nombre, los hombres y mujeres que han hecho capaces, que han hecho posible que nos encontremos reunidos aquí recogiendo la siena. Y entonces yo quiero pedir un aplauso de que al compañero docentes, Pedro Flores, que fue el hombre de la siena. Que el inicio de la siena, que lo trajo a todos, a la mayoría de los que estamos aquí presentes, a esta convocatoria, a este compromiso con la nación. Y entonces también junto a él, siéntense por favor, pedir un fuerte aplauso para el doctor Caprán. Le dieron un fuerte aplauso para Mateo, para el compañero Mateo. A la presidente de la rama femenina que acudió cuando esto era apenas un sueño. También fue un fuerte aplauso. Y si me pongo a mencionar, que tengo que mencionar el auditorio entero, y para los que no menciono también, en ese compromiso, pido un fuerte aplauso. Esta es una esperanza que nació en la casa de muchos de ustedes, en muchos actos. Y qué bueno que ese factor no de desnable, no solamente de la fe, sino de la suerte, nos haya regalado un local de esta conveniencia, de esta perfección, diría yo, para albergar precisamente en el sitio donde se inició la Quinta República, donde se hizo el primer acto de Quinta República hace ya cuatro años, aquí en Santo Domingo de Leto. Eso se ha reciprocado con la elegancia de este local, que es fruto del esfuerzo, de gente que también hay que mencionar en el trabajo del compañero Neido, por ejemplo, que está aquí presente. O del trabajo de gente que no son tan viejas en el partido, pero que se han comprometido con sus capacidades, con su trabajo, como el compañero Millonera, que yo le digo así que no son tan viejas en el partido, ¿qué hemos venido a hacer aquí? Y eso me recuerdo de una cita bíblica, que decía, ¿qué es salir de Jamel en el desierto? Una calle movida por el viento. Lo que hemos venido aquí es a verificar pura y simplemente, más que toda la consideración de a la que me he referido, es un compromiso. ¿Pero un compromiso de quién? Sí, un compromiso de ustedes, como siempre ha sido de Quinta República o con su presidente, en el general Soto Jiménez, es a eso que hemos venido. Si estuvieramos haciendo simplemente eso, estaríamos defraudando lo que significa Quinta República. Estamos verificando un compromiso de todo el mundo. El de ustedes hacia nosotros, pero muy particularmente el de nosotros hacia ustedes. Y como siempre estamos aquí viéndonos la cara de ustedes, viéndonos los ojos para no desplazarnos, para no salir después con las mismas vagabunderías de cielo. Y entonces, en esa significación también, por poco, para ser coherente con Quinta República, estamos también inaugurando lo que será el local, donde se albergará la primera extensión de la escuela de formación política del Partido Quinta República, que según nuestro secretario general, me ha dado la información de que se comenzará simultáneamente el próximo diplomado el día primero de agosto. Siendo coherentes, le he dicho muchas veces que el nuevo gestor político, el nuevo activista político, tiene que ser un individuo ante todo comprometido con la nación. Pero tiene que formarse políticamente, porque la política es una ciencia. Y la única manera de romper el famoso cliente mismo, no del todo delenable, es formando nuestro gestor político, basamentado en la verdad, en el conocimiento y, como ya dije, en el compromiso con lo nuestro. La pregunta fundamental que me vuelvo a hacer a todos ustedes, más que las alegorías, lo que siempre se hace. Está nuestro sueño perdido en el espacio. Es simplemente esto un sueño. Recuerden lo que yo siempre he dicho, el camino del infierno está lleno de buenas intenciones. Y la historia política nacional está aburrida también de esas buenas intenciones. No solamente de los que no han gobernado, sino de los que nos han gobernado y que han generalmente hipotecado esas buenas intenciones a los intereses de la gente exclusiva en la República Dominicana. Pues yo no estoy aquí para decirles que este día tan especial, lleno de significaciones, en que no podemos descartar el nombramiento del compañero José Leras Leras, como presidente de esta junta provincial, como pasa tradicionalmente en los partidos, en los partidos de este tema, ellos son posiciones que traen muchísimos problemas, ustedes lo saben, y que se regalan de forma festiva. Pero yo estoy aquí también para decirles que el compañero José Leras se ha ganado esa posición con sudor y sangra, con un sacrificio personal que es el único capaz de poder hacer realidad la esperanza y el sueño de quinta república. La confianza de ustedes, la fe de ustedes, el paso que dan ustedes, tiene que ser retribuido necesariamente por la verdad. Y de la verdad vamos a hablar. Es simplemente esto un sueño, una aspiración del general Soto López, un argumento de su vanidad como hombre público. Y yo quiero decirles que nada de esas realidades puede resumir lo que aquí está el mundo. Después de cuatro años en que mucha gente dudó, esto se está convirtiendo en una realidad como esas chichihuas que se encampanan y que cogen aire. Y lo que ustedes vieron en principio ha comenzado a ser una visión común del pueblo dominicano. Ahora, ¿es eso posible? ¿Es posible derrotar la aristocracia? Y yo les digo que sí. Y no porque sea un deseo de nosotros, un deseo de nosotros y menos. Es porque la situación, la crisis política nacional en que vive la nación, una de las crisis más grandes de toda nuestra historia y valga la afición que tiene quien les habla por esos asuntos históricos, lo hace imposible. Y lo hace imposible en los números. En la inauguración del local de San Cristóbal, la prensa tergiversó como suele hacerlo. Yo digo que para bien. El razonamiento que nos voy a hacer a ustedes en base a cifras. Las encuestas en la República Dominicana tienen el grave inconveniente de que suelen ser creíbles cuando favorecen las intenciones, las pasiones de quien la manda a hacer o simplemente de quienes son objeto de la misma. Cuando no les favorece, entonces no se cree en las encuestas. Yo les digo a ustedes una cosa. Las mejores encuestas son las elecciones. Y basado en las elecciones, en la verdad de los números, la oportunidad, la posibilidad de que esta República llegue al poder para hacer los grandes cambios que hay que hacer en la República Dominicana y redimir la democracia de esos 6 millones de pobres que son la vergüenza de la misma, reside precisamente en la claridad de los números. Y el resultado de esas cuatro elecciones habla muy claro de los dos partidos que han hecho o que han dominado el escenario subnacional en los últimos años. Tenemos uno de ellos, uno de esos partidos, en las últimas cuatro elecciones, me refiero al Partido Revolucionario Dominicano, el partido más grande de masa de la República Dominicana, ha sacado un total de votos emitidos, no le hablo de porcentajes, porque los porcentajes son engañosos, porque cada elección, lo que es el nivel electoral crece, porque ingresan nuevos votantes, gente con capacidad de votar, ha sido en promedio un millón cuatrocientos mil. Eso habla muy bien del PPT, porque quiere decir que es un partido que a pesar de tener una conducta, ya como tradición histórica, en términos de historia contemporánea, se unen, pelean, se unen y sacan esa cantidad de votos. Pero también habla muy mal, porque con un millón cuatrocientos mil votos, un millón setecientos mil votos, no se gana la elección. Ahí es que está el detalle. Y entonces resulta que no importa el candidato, no importa el candidato, desde lo que han sido candidatos en las últimas elecciones, hasta, hasta su máximo líder, ya ha vencido mi amigo doctor José Francisco Peña Gómez, para el que pido un aplauso también. Resulta que no ha podido sacar lo que establece la ley. Ni siquiera el candidato que accedió en los últimos tiempos a la presidencia de la República, que sacó un cuarenta y nueve por ciento, Peña Gómez sacó en las últimas elecciones un cuarenta y ocho por ciento. Pero todas, en todas esas cuatro elecciones, incluyendo la última, desde el tiempo, el partido revolucionario no pudo recalzar la cifra para ganar las elecciones. En el caso del otro partido, que ha gobernado la República Dominicana tres veces, y de acuerdo a lo que yo le he dicho, la gran crisis política nacional, más allá de lo que se habla y de lo que se dice, consiste en que los tres partidos mayoritarios de la República Dominicana han excedido el poder más de tres veces y no han resuelto los grandes problemas fundamentales de la República Dominicana. Ese partido, en esa última, cuatro elecciones, ha sacado dos millones de votos. Ellos dicen que dos millones doscientos mil. Pero así lo hacen. Si las matemáticas no se equivocan, recuerden que esa cifra está convencionada, abuso y abuso del poder, desde el poder. Si las matemáticas no se equivocan, si usted es un millón setecientos mil votos, que fue la última cifra que se acuerda desde la elección, con dos millones, eso va a ser tres millones setecientos mil votos. Pero hay un problema. El problema es que el universo electoral, la gente que tiene capacidad de votar y que tendrá capacidad de votar en la próxima elección, es de seis millones cuatrocientos mil votos. ¿Quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que más del cincuenta y un por ciento de la población le dijo que no ha hecho dos partidos en las últimas elecciones. No solamente al PNJ, sino al PNJ también. Entonces, el trabajo de Quintas República y la posibilidad de Quintas República sin quitarle voto a nadie, sin quitarle voto a nadie, está ahí. Está ahí. Y junto con eso, con esa cifra, y la frustración de los simpatizantes de su partido, entonces Quintas República está destinado, si continuamos trabajando con fervor, si continuamos trabajando con el compromiso de por ello, con la nación, es inevitable, entonces, que Quintas República no alcance el poder en las elecciones de 2022 no al después, sino en el futuro. Cuando se acostumbrado a no vender esperanzas varias, yo les digo que lo único que puede hacer posible eso es lo que estamos haciendo hoy. El trabajo incansable por toda la nación. Las horas del día no nos alcanza para poder cumplir con los compromisos y con las metas que nos hemos fijado. Como coronario, quiero decirles lo que ya anunció el presidente de esta Junta Provincial. Para que no se presten engaños, Quintas República no se va a liar con nadie. No se va a liar con nadie. Y no se va a liar con nadie porque la esperanza de la gente no se negocia. Ni sólo puede negociar en Quintas República una cosa que le pertenece a la prosperidad y al desarrollo y al hacer justicia del pueblo dominicano. En ese sentido, quiero reiterar para finalizar mis palabras el compromiso que tenemos con la gente. El compromiso que tenemos con la sociedad dominicana. Decirles a ustedes que estoy totalmente convencido de que hacer las cosas bien y de forma honesta e íntegra no es tan difícil. No la han puesto difícil con el engaño, con esos negocios que se hacen detrás de la puerta, con el quebrantamiento de la palabra, con el quebrantamiento de la verdad. Y Quinta República tiene un compromiso ineludible con la verdad. Y con la verdad, y sólo con la verdad, hacer esa revolución democrática de la que hemos hablado, que es simplemente, pura y simplemente, redimir de la pobreza los 6 millones de pobres que tiene la República Dominicana. Redimirlo de la pobreza produciendo riqueza. Porque con lo único que se puede combatir la pobreza es produciendo riqueza. No cogiendo préstamo, no haciendo mollo para tapar otro. No haciendo compromiso con los grupos privilegiados en la República Dominicana, que eso lo tiene con los de eso siempre también. Y no importa los ideales del partido, parece que esa silla tiene problema porque la gente, como decía un famoso prócer de la Revolución Mexicana, esa silla está engrujada que los hombres se sientan buenos y se paran mal. La nación ante todo y hay que volver a capote y el mundo. bien, la secretaria. Buenas tardes señor doctor José Moner, secretario de Organización Nacional de nuestro partido. Buenas tardes doctor Gustavo Gustavo Alberto Guilamo y el doctor científico del partido Ila República. Buenas tardes a los compañeros de la luna política nacional de nuestro partido. Buenas tardes a los amigos de la prensa que esta tarde nos cobran nuestra presencia. Buenas tardes a las comisiones invitados especiales que están por aquí presentes. La sociedad Acción Mundo Empresarial Santa que está por aquí presente. Buenas tardes amigos y amigas. Feliz que una importancia capital para los municipios de esta provincia la inauguración de esta tarde del nuevo local provincial aquí en el municipio Santo Domingo Oeste. ¿Por qué reviste una gran importancia? Porque se están haciendo dos desbloques con un sobreviento. Primero está de alto estructurado la planta física. También estamos en la inauguración de alto la dirección provincial del partido señor presidente que para la satisfacción muestra el noventa por ciento de los miembros de la junta de este municipio son necesarios de nuestra escuela de formación política del partido de la pública. Y como reza un rechazo por mi lado del cual usted hace usuario señor presidente no hay mejor que la del mismo paro. entonces estos dirigentes de este municipio tienen las instituciones precisas de echar sobre sus hombros la sagrada responsabilidad de llevar este proyecto político a un término feliz cuando usted asuma la escalinar la presidencial el veinte de mayo del dos mil doce la segunda razón no menos importante que la primera es mandar una señal clara a los municipios de Santo Lito Oeste y de la provincia que le ha nacido hace específicamente el veintiocho de agosto del año en curso cuatro años que nació este proyecto político que divide orgullosamente me siento nuestro presidente Lidería y que hace cuatro años nació esa esperanza y esta tarde calurosa le estamos diciendo a los municipios de Santo Lito Oeste de la provincia de la República Dominicana y del mundo que ya tenemos un destino claro y definido un destino que está marcado con el color negro pero con la luz de la vera amarilla de nuestro partido porque nuestro partido nació con unos colores claros que son el negro que es muy claro no entiende el mercado el negro es la ausencia de todo de todo lo que falta a estos seis millones de pobres que tiene la república dominicana que como bien dice nuestro presidente es la vergüenza de esta democracia pero también nació con un poder amarito que refleja una luz después de la guerra y esa luz va a llegar cuando asumamos la dirección del país el partido quinta república y los mejores hombres de la república que están llamados en un momento histórico a ponerle a un padre a más de lo mismo porque no se cambia lo mismo y todo lo que está en el espectro político actual ya lo conocemos entonces no podemos pretender que vamos a seguir haciendo lo mismo y vamos a obtener resultados diferentes la quinta república está brindando y está mandando clara la señal de que somos diferentes y que nuestro presidente no va a seguir negociando como esta gente ha hecho con la voluntad del pueblo porque en la quinta república con nadie no vamos a liar vamos solo con la necesidad de este pueblo antes de construir mis palabras quiero manifestar un sentimiento personal que me arroba señor presidente y que si no lo digo yo creo que la cabeza no me va a dejar tranquilo hace cuatro años menos dos meses que soy un militante como me diagnosticó el señor presidente ser moroso de la quinta república porque estoy plenamente convencido que con el candidato que estoy presentando me la juego toda la vida porque me siento en mi cuerpo que candidato me tengo y quiero decirle señor presidente que solamente la muerte le hace poder su compromiso muchas gracias chau